Hola, bienvenidos a otro vídeo de vuestro canal favorito de idas de ollas y patinadas mentales. Como veis en el título hoy os traigo el reset mensual del mes de julio. Estamos a día 6 por lo que puedo hacer el presupuesto mensual con el importe exacto de lo que he cobrado. Ya sé que una de vosotras me comentó que podía consultarlo en la página web del SEPE pero no ha habido manera de poder hacerlo así que aprovechando también que hoy tengo un hueco voy a grabar esto. Como siempre antes de nada dar la bienvenida a todas esas personas que os estáis suscribiendo a este canal. Simplemente quería daros las gracias de verdad de todo corazón. No sabéis lo gratificante que es consultar cada x día que el canal va creciendo poquito a poco. Sois más de 600 personas y para mí eso me parece increíble. Ni siquiera me esperaba que me siguieseis 5 personas. 600 ya es bueno alucinante para mí. Va creciendo poco a poco pero bueno como si se queda así. Para mí los que ya estáis de verdad mil gracias. Los que estáis desde el principio ya lo sabéis creo que os amo y no os conozco pero de verdad sois lo mejor que tiene este canal y como siempre sin vosotros nada de esto tiene sentido. Así que mil gracias. Y si acabas de aterrizar por alguno de estos vídeos simplemente te doy la bienvenida. Aquí en este canal encontrarás vídeos de cómo me planifico con el sistema Bullet Journal y cómo voy ahorrando mes a mes con el sistema de sobres. Si es un contenido que te interese pues no dudes en suscribirte. Hace varios meses empecé con esta serie de vídeos que son los reset mensuales. Os encontraréis millones de personas que hacen este tipo de vídeos. En mi caso lo que hago es un repaso de los objetivos mensuales que me planteo y después hago un repaso también de las finanzas. Como veréis este mes ha sido un poco bastante tranquilo. Eso sí, el mes de julio en principio se presiente movidito. No sé si en cuanto a gastos pero sí en cuanto a mi actividad personal. Así que voy a ver cómo lo encaro. Ya os contaré pues el mes de agosto. Y sin más dilación voy con el repaso de los objetivos mensuales. Como veis os grabo también la pantalla, lo digo cada mes, pero es para que lo veáis mucho mejor. Y estoy utilizando Notion para que lo podáis visualizar bien. Esta sería la vista principal del reset mensual y vamos a ir ya a por la chicha. Repasemos los objetivos mensuales. Si habéis visto alguno de mis vídeos de Bullet Journal, a principio de año yo me planteé una serie de objetivos y la dividí en cuatro secciones, en cuatro ámbitos. Sería corporal, espiritual, aprendizaje y finanzas. Empezamos por el corporal, salir a correr dos veces a la semana. Lo he cumplido. Eso sí, a partir del mes de julio no voy a salir a correr porque hace mucha calor. Ya está, no tengo más. Es que llego a casa deshidratada. Entonces, pues paso. Y paso de llevarme una mochila con una botella de agua, lo que sea, porque no corro ligera, no corro a gusto. Así que este mes lo voy a cambiar. Yoga, pues es imposible que me ponga con el yoga. Yo no sé qué me pasa. Pues chica, pues no, es algo que no me entra. Mira que me apetece, pero no me apetece tanto como para ponerme y hacerlo. Así que también este mes se va a ir al traste porque no tiene sentido poner aquí tres meses seguidos un objetivo que no estoy cumpliendo. Así que pasamos página con el yoga. Correr seis kilómetros lo he cumplido. Perfecto, sin problema. Y moverme 30 minutos cada día. Pues ya sea salir a caminar un poquito, lo de correr y demás. Cosa que también se ha cumplido. Pasamos a espiritual. Meditar 15 minutos cada día. Lo estoy cumpliendo. Así que estoy muy orgullosa de mí misma. Sí, la verdad que estoy... Estoy... Pues sí, estoy orgullosa que pasa. Disculpad también si se oye ruido de fondo, pero es que tengo la ventana abierta. Así que me estoy cociendo en mi habitación. Así que necesito un poco de aire. Pues eso. Meditar 15 minutos. Perfecto. Dedicar los domingos a un curso de milagros. También lo estoy cumpliendo. Y un nuevo reto que me propuse para el mes de junio es... Es el detox de las redes sociales el sábado. El día entero. Sin entrar a WhatsApp, Mail, Instagram, ni nada. Facebook no tengo y tal, pero bueno, es igual. Ni YouTube, ni nada de nada. Tengo además... En el iPhone tengo bloqueado ese día todas esas aplicaciones. Y de momento lo estoy cumpliendo. Sí que es verdad que veo cositas como el automatismo de ir a mirar mis redes sociales enseguida. Por ejemplo, después de comer o cosas así. Entonces... Estoy viendo cositas y me está gustando mucho y es algo que se va a quedar. Seguir escribiendo las morning pages por las mañanas. Bueno, como bien dice la palabra. Dedico unas cuantas páginas a lo que me viene a la cabeza. Lo primero que me viene y ya está. Este mes de julio posiblemente eso cambie. Y ahora os voy a explicar un poquito el porqué. En cuanto a aprendizaje. Como siempre también, este es mi talón de Aquiles. Al igual que el yoga. Pues no hay manera. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que me propuse? Acabar el curso de Domestika. Pues no lo he hecho. Profundizar en Final Cut. No lo he hecho. Sacarme el Acti. Tampoco. Salir a hacer fotos. Tampoco. ¿Por qué? Uf. Estoy en paro. Es que no me da la vida. Pues chica, es que no me apetece. Yo qué sé. No me motiva suficiente. No tengo un... un porqué, un para qué hacer todo esto. Esto en principio sí que lo tengo. Pero es que me da mucha pereza con todo este calor ponerme a estudiar. Y pues no hay manera. Y salir a hacer fotos, pues mira, también me da mucha pereza. Pues eso. El ámbito del aprendizaje pues está cojeando estos últimos meses. Desde mayo, en junio. En fin, junio ha sido el peor creo todavía. Pero bueno. Bueno, pues nada. Ahí está. Nada, ¿eh? Todo sin marcar. Y por último, el ámbito de las finanzas. Hacer un registro diario de los gastos. Lo he hecho. Tampoco he gastado mucho este mes. Ya veréis en qué he gastado un poco más. Pero en cuanto a semanalmente no me he gastado mucho. Y no ser tan restrictiva a la hora de gastar. O sea, no he gastado cada día, pero en lo que he gastado sí es en lo que me apetecía invertir ese dinero. Cosa que últimamente me estaba dando cuenta que a lo mejor me echaba para atrás el no disfrutar de X experiencia por el hecho de gastar dinero. Y bueno, es algo que voy viendo y que simplemente me doy cuenta que tengo que seguir sanando esta relación con el dinero. Pero bueno. Considero que no he sido tan restrictiva este mes de junio. Y ahora ya pasamos al presupuesto. Como veréis, ingresé 900 euros. Bueno, me pagaron 900 euros de la prestación de desempleo que cobro. Me he gastado 458,25 por lo que he ahorrado 441,75. Todo esto, pues más o menos. El primero gasto que hice fue unas cositas en Primor. Me compré unas cositas en Primor. Tenía que comprarme cuidado facial y reponer unas cuantas cosas. Simplemente reponer lo que ya había acabado. No gastar en extras. Eso sí que últimamente también lo estoy mirando mucho porque cuando me da por algo me compro 800 cosas de lo mismo y luego al final pues se acaba estropeando. Así que voy reponiendo lo que gasto. Si quiero probar otra cosa pues lo pruebo, pero no a la vez que tengo aquel producto abierto. No sé si me estoy explicando o os estoy explicando algo que nos interesa. No sé. Pues bueno, simplemente compré reposición de cosas. Ya está. Me he comprado una batidora ninja. Es espectacular. En todo caso os dejaré un pequeño clip de cómo funciona la batidora. Hace un ruido de la hostia. Parece que te entre un avión por la cocina o donde la tengas enchufada. O sea, es bestial. Pero tritura, pica el hielo. Bueno, es espectacular. Tenía muchas ganas de comprarme esa batidora desde hace un año por lo menos. Y aprovechando que tenía dinero en el fondo de tecnología. Que siempre he pensado ¿para qué hice ese fondo? Que en principio pues era para comprarme una cámara de fotos o una cámara de vídeo o algo así. Como no tengo intención de invertir en ese dinero pues he pensado bueno pues me lo compro. Me compro un cacharrito para la cocina, que también es tecnología. Y he aprovechado que tenía ese fondo y he invertido 99 euros. Luego pues las facturas. Le compré comida a mis gatos. Y arena también. Después invertí, bueno, invertí un poquito de dinero. Me gasté 30 euros en unas entradas a un concierto. Las entradas son para septiembre. Me fui un día a tomar un helado con una amiga. Realmente quedé para comer pero ella me invitó a comer y yo pues le pagué el helado. Después fui al fisio que hacía ya un par de meses que quería ir. Y al final fui este mes de junio. Perdón por el ruido del perro pero bueno, se emocionan a veces. Me compré creatina. Y bueno, facturas, facturas. Y este mes de julio, bueno, el día 3 de julio, si no lo sabéis, yo me hago los presupuestos del 5 al 5 de cada mes. Por lo que el 3 de julio tenía que pagar Amazon Prime. Ingresé el dinero que tenía guardado en el cajero. Y me lo han cobrado ya. Y ya está. Esto también son facturas. Por lo que veis, tampoco he gastado mucho dinero de los sobres semanales. Así que me va a quedar bastante para rellenar los retos. Cosa que siempre es bien. Cuando grabe el vídeo del relleno de sobres, os diré las novedades que voy a incorporar este mes. Y ya está. Aprovechando que tenía estos fondos de previsión, pues he ido gastando de esos fondos. Y lo demás son gastos fijos. Por lo que el repaso ya estaría. Y ahora voy a aprovechar y voy a preparar la página para los objetivos del mes de julio. Ahora vengo. Vale, pues ya he creado la página principal de los objetivos de este mes. Como veis, el tema es en azul. Y es que mes a mes voy cambiándolo. Y bueno, este mes le ha tocado al color azul. Bueno, voy a hacer un repaso de los objetivos que me planteo para este mes de julio. Salir a caminar tres veces por semana. Posible. Ir al gimnasio cuatro veces por semana. Quiero aumentar un día. El ir al gimnasio. Mi intención sería ir lunes, martes, jueves, viernes o viernes-sábado. Depende. Tengo que organizarme. Y tengo que organizarme porque... Bueno, os comento. No sé si... A lo mejor los que estáis desde el principio sí que lo sabéis. Y es que yo el año pasado me presenté a unas oposiciones. Hasta la fecha todavía no había resolución. Finalmente, bueno, pues en la fase de concurso, como suele pasar si no tienes méritos en ese sector o en el sector público, pues me echaron para atrás. Pero por suerte se necesita mucha gente y han abierto lista para sustituciones. La semana que viene a un cursillo de formación y estaré a la espera de que me digan de empezar a trabajar o lo que sea. Por eso comento el hecho de que será movido este mes de julio o tengo la idea, o la esperanza al menos, de que sea movido. Que quiere decir que empiece a trabajar y empiece con una rutina diferente a la que tengo ahora. Por lo que voy a tener que adaptarme a lo que venga. De momento me estoy planteando estos objetivos, pero si al final no pueden ser, pues nada, pues no pasa nada. Go with the flow. Lo que tenga que ser, pues que sea. También es verdad que, como veis, me he planteado poquitos objetivos en cada uno de los ámbitos. Es julio, es verano, hace calor y a lo mejor pues empiezo un trabajo nuevo y tengo que, pues eso, adaptarme. Así que bueno, la intención sí que es en cuanto al ejercicio seguir con ello. No quiero dejarlo de lado por el hecho de empezar a trabajar, pues si no, no tiene ningún sentido que haga todo esto. Pero bueno, y también otros objetivos es seguir con el ayuno intermitente y lo más importante es eso. Mi rutina va a cambiar. Hasta ahora, pues el ayuno intermitente lo llevaba muy bien porque no tenía más que prepararme el desayuno y la comida y ya está. Ahora voy a tener que preparar para llevarme ese desayuno y comida. Así que, pues vamos a ver qué pasa. En cuanto a espiritual, seguir meditando 15 o incluso 20 minutos al día. En cuanto a journal, quiero escribir aunque sea una vez a la semana. La semana que viene no voy a poder escribir. Un segundo pasa un camión. Era un tractor. La semana que viene tengo que madrugar bastante. Me tengo que levantar a las 5 y media de la mañana y ya te digo yo que pues mi cerebro no está ni para que le explique lo que pueda haber en mi cabeza. Si es que hay algo a esas horas. Por lo que al menos intentar el fin de semana escribir algo. Una vez, dos veces a la semana, pues hacer un poquito de jornal. O por las tardes, cuando llegue a casa, pues una revisión del día y plasmarlo en esas páginas. No sé cómo me lo voy a plantear, pero bueno, quiero seguir escribiendo y es algo que me va bien a nivel mental. Leer 5 libros de no ficción. Este mes de junio he leído como, yo qué sé, 18 libros. Voy a verlo. 18 libros y 1, 2, 4 de no ficción, que era lo que me había planteado. Así que de momento, mira, este me falta valorarlo con esto, es una porquería de libro. Pues eso, leer 5 libros de no ficción en vez de tanto de ficción. Centrarme más en los libros de no ficción. Tengo Kindle Unlimited y la verdad es que, bueno, yo creo que es la mejor inversión que se puede hacer en la vida. Hay chorrocientos libros gratuitos que te entran por 10 euros al mes. Pues te puedes leer, pues eso, 20 libros. Y 20 libros no te cuestan 10 euros al mes si te los compras. Te cuestan 200. Así que la media de 200 euros tranquilamente o más. Así que yo si queréis invertir algo, yo invertiría en este tipo de cosas. 10 euros y todos los libros que quieras. Posiblemente no son los libros que están ahora mismo de moda. Te puedes encontrar mucha joya por ahí perdida, que nadie habla de ella. Está muy bien. Os lo recomiendo, de verdad. Hacer un detox de dopamina los sábados. Pues eso, lo mismo que descanso de las redes sociales. Pues a lo mejor directamente no encender la tablet, ponerme a leer, cualquier cosa. Pero no estar por las redes sociales, ni por Disney, ni series, ni cosas así. A ver qué tal va. En cuanto a aprendizaje, únicamente me planteo un objetivo y es estudiar inglés 3 horas a la semana. 3 horas a la semana, que es nada. Es una hora al día, 3 veces a la semana. Vamos a ver qué pasa. No prometo nada. Y bueno, registrar los gastos, que esto debería, así, ahora. Hacer un registro de gastos diarios, semanales o lo que, bueno, lo que buenamente desea. Posiblemente cada 3-4 días es cuando haga el registro, que es como lo estoy haciendo ahora. Y bueno, en cuanto al reset mensual de objetivos y finanzas, ya estaríamos. Y ahora pasamos a la parte del presupuesto para el mes de julio. Como siempre os lo voy a mostrar en estas plantillas que me hago mes a mes en Google Sheets. Para el mes de julio, como veis, junio me cuadran los números, 458,21. Es increíble lo que pasa que esto, no, porque esto está mal. Esto debería beber de G... Vale, ahora sí, 441,75. Ahora sí que cuadra todo. Vale, pues ya está. Es lo mismo, son los mismos gastos, tampoco tiene más misterio. Voy a pasar a la plantilla de julio. Este mes también he cobrado 900 y poco. Voy a poner 900 euros. 940 o así he cobrado. 900 euros. Esto también vamos a poner G. Y si no, pasa lo que pasa. Vale. Este mes tengo que cambiar el importe de esta factura. Son... Porque he cambiado los gigas y los minutos para tener más, ya que voy a estar fuera de casa. A 3,50. Suben las facturas a 62,75. En principio no hay ningún otro cambio. Por lo que voy a empezar ya por los sobres. Los sobres semanales de momento se van a quedar igual. Este igual lo bajo. No sé. Sí creo que voy a poner... Voy a poner 50 euros aquí. Porque voy a estar por otras cosas y sé que no voy a quedar con mucha gente o lo que sea. Ya llevo varios meses que me va sobrando mucho dinero así que posiblemente... Sí. Voy a poner 20 euros como siempre en las compras de comida. Transporte 80 euros para gasolina o lo que necesite. Y diversión vamos a poner 50 euros. Si veo que me he quedado corta, pues me jodo y me aguanto. Básicamente. Vale. Coche. Coche voy a poner 50 euros. En gatos también 60. Una de las categorías nuevas. El dentista. Voy a empezar a invertir en cuidado dental y en otra que veréis a continuación. Voy a poner 30 euros. Ya quiero hacerme alguna limpieza y también revisar posibles caries o cosas que puedan haber que pues no te das cuenta hasta que salen. Regalos. En regalos iba a poner 20 euros. Pero es que tengo bastante dinero ya que me pagaron cosas que me debían de regalos de meses anteriores. Creo que lo voy a dejar en blanco. En personal, en vez de poner 20 euros, voy a poner 40. Porque yo lo valgo. Suscripciones de Amazon voy a poner 30 euros este mes. Para viajar, 70. Vamos a ver cómo va la cosa. De momento, 400 euros. Vale. Emergencia. Emergencia es el último mes que voy a rellenar el sobre ya que acabaré con 1.500 euros y lo dejaré ingresado ese dinero. No lo tocaré a no ser que sea una emergencia. 50 euros. Último relleno. Tatuajes. Una nueva categoría por la que de momento no voy a poner dinero. Pero ya os explicaré en el siguiente vídeo el por qué. En tecnología, como yo llevo varios meses, tampoco voy a poner. Vale, voy a poner 20 euros en espiritual. Otros 20 en autocuidado. Y pues 20 más en los Sims 4. Que a ver si, pues no sé, a ver si estreno ya... Si me compro algún pack de expansión. Ya tengo varios midados, no pasa nada. No os preocupéis que se acabará gastando. Alquiler. Alquiler. Vale, de alquiler, como siempre, 50 euros. Voy a modificar un poco estos sobres y es que voy a poner más dinero en esenciales, como las facturas del gas, agua, luz, para poder tener un saco más grande y poder cubrir más meses, a priori. Voy a poner 40 euros. En internet otros 40 euros. Y después, en mantenimiento sí que voy a cambiar y voy a poner un poco menos de dinero, ya que, pues eso, el mantenimiento tampoco es algo que... Como bien me decís, seguramente que no tenga yo que encargarme del mantenimiento del piso, pero bueno, con el dinero que hay, que son unos 400... 400... no, 400 no. Unos 200 euros para darle una lavada de cara al piso, ya sea pintarlo o decorar un poquito así bien, yo creo que es suficiente. Por lo que, pues voy a poner 20 euros como me había propuesto y 20 euros en muebles, pues no sé, no sé si me merecerá ver a poner 20 euros. Creo que lo voy a dejar así. Y me sobran 147 euros, los 47, o sea, me sobran 100 euros. Y creo que voy a poner 100 euros aquí. Y 50 euros, o 40 en todo caso, los voy a repartir en alguna otra categoría. Creo que en personal voy a poner 50 euros, porque me quiero comprar unas bambas para salir a caminar o correr. Y creo que me va a ir bien invertir un poco más. 50 euros, vale, me quedan 30, más o menos, 30 euros. Que bueno, cambiar el presupuesto de diversión, pues se cambia, se modifica bastante todo. Vale, pues voy a aprovechar esos 30 euros y los voy a invertir en viajar. Que tengo un viaje en septiembre. Y voy a poner 100 euros. Por lo que me sobran 57,25, que es lo que siempre me gusta tener en el banco, por si las moscas, vale. Pues así quedaría el presupuesto. Y ahora voy a hacer el... Vale, lo hago un poco más pequeño para que se vea un poco todo. Pero bueno, igualmente, no sé por qué, no se me añade la categoría de los Sims 4. Lo probaré ahora más tarde. Pero faltarían los 20 euros que sean los Sims 4. Por lo que tendría que sacar del banco dos billetes de 10, 14 realmente de 20 euros, y 9 de 50 euros. Y serían 750 euros. Así que, 750 euros que tengo que acabar sacando del banco. En principio, ya estaríamos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, mil gracias por pasaros por aquí. Os deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche. Y una fantástica vida. De nuevo, mil gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!